La idil municipal con licencia Cristina Torres trata de confundir a la opinión pública declarándose ganadora cuando perdió en las elecciones, afirmó de manera categórica Carlos Toledo Medina, líder del partido Verde Ecologista en Solidaridad, al reconocer que su alianza no fue favorecida por el pueblo que eligió en las urnas a Laura Berinstein Navarrete de los partidos Morena y PT como su próxima presidente. Exigió a los dirigentes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano respeten la decisión de los solidarenses y no poner en riesgo esta elección. Cristina Torres perdió ante la falta de cumplimiento a sus compromisos y el que no ha podido manejar hasta el momento el crecimiento de la inseguridad en el municipio, lo que tiene cansado a los ciudadanos que eligieron por otra alternativa de gobierno, señaló el también diputado local Toledo Medina.